Contigo que tú, para el tiempo, tú y yo somos, 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 quiero que se repita la ocasión Quiero repetir algo y no te quiero decir, nunca lo haces otra noche La noche comienza despestizos y como aquí nos pasó, a través de tu pueblo lazo Quédate cerquita de mí, ay yo vuelo así, ay, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¿Qué dices yo? Que tú, tú y yo, tanques, nuvolé activa, ya no se ve nada, vamos a ver tu gente En qué estilo yo qué dices yo, pa' allí esta vez ole, no me voy a tener tu gente Al grito que quiero decir, no te lo haces otra joya Si la sed compienza, después me siento mal Me despacio, te acericiendo tu peluazo Quédate cerquita de mí, te caño un besito Ahí, por fin, por fin, por fin Me despacio, te acericiendo tu peluazo Están tan cerca de mí, que el amor lo siento ahí por ti.